Cuando existan razones que la propia razón no entienda y la lógica se vuelva incomprensible, se abre el umbral que mezcla lo etéreo con el rock. Mi nombre es Paola Roth, bienvenidos a Pararrochmar, en compañía de Jorge Toxina, Olicierra y Neurascrata. El día de hoy le damos la bienvenida a Benjamín, del grupo Acorbus. ¡Aplausos señores! ¡Bravo! ¿Qué onda carnal? ¿Qué onda? Hola. Un gustazo tenerlos aquí. Estamos aquí en su programa para Rock Mal, los señores de Acorbus. Y bueno, pues vámonos directo a la entrevista para saber qué onda, qué están haciendo estos chamacos. ¡Vámonos! 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 Bueno amigos, pues vamos a comenzar la entrevista del día de hoy. Y pues vamos a regresarnos un poquito al pasado para conocer la historia de esta banda. Cuéntanos desde qué año. Cuéntanos desde qué año nace el proyecto de Acorbus. Acorbus como tal empezó con sus pininos por ahí de 1993. Recuerdo bien, era una tarde de verano, el sol estaba en su esplendor. No, en realidad fíjate que fue muy curioso porque mi carnal me llevaba… No, todavía no, pero pintaba. De hecho el pronóstico decía 25%. Nosotros íbamos a las tocadas, mi carnal El Pollo era el que me llevaba en ese entonces. Figuraban bandas, los buenos carteles eran Duk Duk, veíamos el trip, pues era muy lejano ir a un concierto. Empezaban ahí en sus inicios Aragán, estaba Juan Hernández y nosotros pues íbamos a las tocadas. Entonces mi carnal decía, porque pues de repente no había lana, mis jefes, la neta es que no había modo de… Y dice mi carnal, güey, ¿y si hacemos un grupo para entrar gratis? No mames, yo tenía 12 años, o sea, dime de a los 12 años, no hay de cómo, no hay ni pa' cuándo. Entonces mi carnal, pues él como dejó la escuela muy joven, él ya chambeaba y me compró una guitarra. Dice, órale güey, vamos a hacer una banda. Empiezo a bajar un chingo de tutoriales de los de guitarra fácil, los recortes, y empiezo a sacar yo ahí mis pininos. En 1993, en septiembre de 1993, hacemos nuestro primer evento en el cumpleaños de una niña, en sus tres años de una niña como acorbos. Nos presentamos por primera vez. Y mira, después de tantos años ahí andamos en el desmadre. ¡Qué chido! Oye, y hablando ya de un tiempo después, ¿qué tan difícil o qué fácil o cómo fue su experiencia ya para poder grabar su primer sencillo? Difícil, demasiado en aquellos ayeres, era todavía más complicado que hoy. Hoy hay demasiadas facilidades, redes sociales, internet. Para mi experiencia te puedo decir que es demasiado fácil difundir tu música. En aquellos años realmente era muy complicado. Recuerdo, voy a omitir nombres para no manchar su memoria. Una persona se arrimó a nosotros y nos dijo, yo conozco a un productor que los va a grabar y la fregada. Necesito mil pesos para invitarlos a comer. O sea, fueron mil baros que la neta mi carnal consiguió, se metió en broncas, todo, y pues solo era para invitarlo a comer. La neta es que ni siquiera se hablaba del proyecto a Corvus. Y pues para nosotros era así como, no, güey, esto es algo muy cabrón. No, nosotros no estamos en condiciones de buscar grabar. Sin embargo, por ahí de 1994 ya andábamos echando rolitas, andábamos echando conciertos. El difunto Benjamín Espinosa de Vómito Nuclear nos escucha en una tocada y dice, no, mami, están bien morritos, ¿no? Pues te repito, yo tenía como 13 años, mi carnal tenía en ese entonces como 15. Y este cabrón nos cobija, ¿no? Dice, no, mami, me late, ¿cómo se oyen? Los voy a llevar con un don que es quien nos está grabando para que los escuche. Y es así como nosotros a finales del 94 entramos a grabar nuestro primer cassette. O sea, la neta, soñadísimos para lo que nosotros hicimos. Y creo que ese material, aunque traía mucha inexperiencia musical, aunque traía mucho... Para nosotros era plasmar la idea valiéndonos cómo se escuchara, ¿no? No le metimos que efectos, no le metimos que doblajes, no le metimos nada así, tal cual. Como si estuviéramos ensayando, grabamos, y es el material que queda plasmado como acorbus, muerte silenciosa. Y es de donde se desprenden realmente de temas que nos han mantenido en las andanzas, ¿no? Sí, claro. Hermano, desaparecen por algunos años. ¿Cómo es el regreso en el 2011? ¿Cómo los recibe la banda en ese 2011? Fue 2010 cuando se nos ocurre regresar y fue a raíz del accidente del que en su momento fue nuestro bajista, Óscar Escalera, mi carnal El Erizo. Nosotros nos dejamos de tocar por ahí de 1997, finales, por conflictos ahí con la banda, ¿no? Y pues cada quien agarra su camino. Ellos intentan seguir con acorbus lo que era el dumbo en la batería, el erizo en el bajo. Integran a otras personas e intentan seguir con acorbus. Y mi carnal y yo formamos otro proyecto que en su momento se llamaba Eutanasia, que también grabamos con ellos dos materiales. Entonces, afortunadamente, quien nos grababa, el señor Ruiz Montaño en ese entonces, nos abre las puertas también como eutanasia y le cierra las puertas a estos chavos como acorbus. Y también les lee la cartilla, ¿sabes que no te puedes presentar como acorbus? Porque yo firmé con ellos, no con ustedes. Y entonces el nombre de acorbus se desaparece. Ellos le ponen otro nombre a su banda y pues también se van en pic. Nosotros con Eutanasia logramos hacer un poquitín porque sí nos presentamos en dos, tres lados. Y por ahí hicimos buenas rolas también. Pero tampoco le dimos continuidad. Entonces, por ahí de 1998 finales dejamos todo por la paz y nos dejamos la música. A raíz del accidente de quien en su momento fue nuestro bajista, el erizo, que de hecho fue uno de los, junto conmigo, los que más componíamos o los que componíamos las rolas de acorbus. Él sufre un accidente en moto en donde pierde una pierna y la otra estuvo a punto igual de perderla porque el accidente fue bastante severo. Y nos reunimos en el hospital a donde lo llevan porque nos enteramos de este accidente. Y ahí es donde nos volvemos a reunir como acorbus porque llega el dumbo. Él estaba, el erizo, en el hospital. Llega mi carnal, llego yo. Y la señora, su mamá de erizo, nos dice, es que ustedes son sus únicos amigos de toda la vida. Motívenlo, ayúdenme. Entonces, cuando logramos entrar a verlo después de este accidente, no, carnal, tú vas a salir de esto, güey, y vamos a regresar como acorbus y vamos a hacer un chingo de cosas juntos. Y de ahí nace la idea. Yo renuncio a mi trabajo porque mi trabajo no me iba a permitir hacer este proyecto. Renuncio a mi trabajo para poder darle continuidad. A modo de broma, nos reunimos nuevamente con el dumbo, empezamos a ensayar nuevamente nuestras rolas de acorbus. Y estábamos ensayando, apenas era nuestro primer ensayo, y había una tocada de unos cuates, los correcaminos les hacen llamar, y dicen, y si vamos, güey, a ver, si ya ensayamos, vamos. Llegamos, nos presentamos como acorbus y fuimos. Mames, la banda nos estaba esperando con los brazos abiertos. Esa fue nuestra perspectiva, ¿no? Y afortunadamente eso fue lo que nos dio la pauta para dar continuidad. Del Erizo nunca se integró como acorbus, pero creo que sí lo motivamos al estar ahí. Oye, y en torno al entorno del rock, ¿qué piensas del compañerismo? Y no te hablo del compañerismo de la banda propia, sino de banda contra banda. Si hay gente que te apoya, si hay gente que te pone el pie. Pues, mira, yo creo que al final habemos un chingo de grupos. Si nos pusiéramos a enlistar la cantidad de grupos que hoy en día somos, ¡taca, cabrón! No acabamos. Sí. Y los géneros, porque además ahora ya hay fusiones de géneros. Y es algo muy chingón escuchar eso, ¿no? Escuchar que la banda lo digiere y lo acepta. Hablar de competencia en este medio sería tan absurdo que no habría cabidad realmente. Nosotros nos hemos topado y hemos hecho gran amistad con muchas bandas. Porque creo que la esencia del ponga es eso, ¿no? Respeto tus ideales, respeto tus pensamientos, respeto tus creencias y no me contraponen contra lo que yo soy y lo que yo creo y lo que yo pienso. Ok. A nosotros nos han criticado mucho. Una, a mí me da risa y se los voy a compartir, ¿no? Porque yo jamás he tenido una apariencia rockera, jamás he tenido una apariencia punk. Porque tenemos la falsa ideología que si eres punk tienes que estar con los pantalones rotos, con vestir de cierto modo, traer los pelos parados, si no, no eres punk. Sí. Y no es cierto, ser punk va un poquito más allá de eso. Quien lo entiende es en donde tú te encuentras allá en una tocada a tus compañeros. Sí. Y neta, se siente la calidez de un abrazo, se siente el compañerismo. De repente, préstame tu guitarra, de repente, préstame... No es la guitarra, es a quién sí se lo puedo pedir y a quién definitivamente no. La neta es que nosotros creemos que allá afuera no hay una competencia porque quien define si tú sigues en este medio o no es el público, es la banda, ¿no? La neta es que nosotros lo hemos dicho abiertamente. Si nosotros llegamos a un evento en donde la banda definitivamente nos abuche, no nos pelea o no nos quiera, yo creo que es momento de empezar a hacer las maletas porque ¿a qué te aferras algo que no tiene futuro? ¿Cuál es el mensaje que tú como persona en tu grupo le mandas a las nuevas generaciones? Estudia, prepárate, porque si verdaderamente quieres hacer el cambio, empieza por ti. Claro. Porque la sociedad allá afuera no te va a cobijar nadie, te va a apachar nadie, te va a consentir. Te quieres verdaderamente sobresalir en lo que quieras, lo que quieras hacer, prepárate, estudia. Porque solamente una mente abierta y capacitada va a ser la diferencia entre lo que tú crees y lo que te hacen creer. Claro. Perfecto. Y bueno, ¿en qué momento llega el primer videoclip como difusión para gordos? Fíjate que fue muy gracioso porque videoclips como tal, nosotros no había. Cuando empieza el auge del internet, por ahí de 1995, empiezan de repente todo el mundo a subir páginas y páginas. Y nosotros ya no tocábamos para cuando esto se puso en su auge. Y sin embargo, una vez me puse ahí en los buscadores y puse a Corbus y salía un chingo de cosas de nosotros. Ya empezaba el YouTube y nos dio gusto ver que a pesar de que nosotros no tocábamos, existíamos en el YouTube y teníamos un chingo de reproducciones. Entonces, nuestro primer videoclip se hace cuando regresamos en 2010. Nos abren las puertas para hacer un disco. Invitamos por ahí a Alberto Pimentel y Trash a hacer unos coros, a Miguel Ángel Núñez de Garrobos y al padre padrino Amaya LTD a hacer unos coritos con nosotros. Y participa conmigo en el bajo durante un tiempo, Eduardo de Convulsiones, mi carnalazo. Y derivado de ese disco que tuvo bastante aceptación, hacemos el primer videoclip que es el de Yo Nací Cuando Dios Estaba Enfermo, que es el primer videoclip oficial que está bastante aceptado, bastante digerido y bastante apoyado por toda la banda. Bueno amigos, y bueno, ¿qué tal les parecería escuchar algo de Acorbus? Vamos a, si me lo permiten, escuchen esta rola bastante recomendable, se llama Obreros. ¡Suscríbete! 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 Y listo mis amigos, ya estamos de vuelta en el estudio. Esperemos les haya gustado este nuevo material de lo que nos está presentando a Corvus. Y bien, Benja, ¿crees en lo paranormal? ¿Te digo lo que te dije al principio? Dímelo. Mira, la neta es que yo creo que hay una línea muy delgada entre las creencias y las evidencias. Entonces, a veces es imposible decir no creo cuando te topas con este tipo de situaciones. Entonces, sí es, ahí me dio, macabro, pero sí es real. Bueno, ¿y les ha ocurrido a Corvus alguna anécdota en carretera, de manera grupal o de forma individual? ¿Alguna historia, alguna anécdota de esta índole paranormal? Pues mira, yo en conjunto, casi como tal, como grupo, nunca nos ha pasado. Pero si me lo permites voy a platicarles algunas experiencias que yo sí he tenido en relación a esto. Si me pusiera a contarles son un chingo, ¿no? Pero voy a agarrar las 25 más relevantes. Fíjate que es, yo atraigo, yo atraigo al bien, yo atraigo al Espíritu Santo. Eres como un imán, tú lo jalas. Fíjate que en donde vivía con mi exesposa y mis hijos, en la casa sucedían cosas como medio extrañas. Les voy a platicar en una ocasión. Teníamos, en ese entonces mi niño, el medianito, estaba pequeñín. Apenas andaba medio queriendo caminar. Y yo traía un reloj carísimo de marca, de 100 pesos que me costó en el tianguis. Y estoy dormido, y de repente siento que me empiezan a jalar el reloj. Y lo veo, y pues veo el pequeño cuerpo de mi niño, y lo quiero levantar. Y le digo, hace un chingo de frío, súbete. Lo quiero cargar y no puedo. Y en el momento que lo empiezo a jalar, lo siento pesadísimo. Y me volteo y le digo, bueno, pues entonces quédate. Y veo cómo se echa a correr. Pero al momento de que volteo, lo primero que agarro al voltearme es el cuerpo de mi hijo, ¿no? Entonces dije, ¡en la madre! ¡En la madre! Y intento voltear de nuevo para ver si lo que había visto era real. Y veo cómo vuelve a pasar corriendo. Ya no quise hacer pedo, ya no quise hacer panchos, ya no quise decir nada. Pero al otro día que me levanto temprano, pues ya no está mi reloj carísimo, cabrón. Dije, o sea, además de pinche lo que haya sido, o sea, era rata, güey. ¡Rubantero! Y no veo mi reloj tirado. Entonces le platico en ese entonces a mi esposa y le digo, ¿qué crees que les pasó una situación así muy cabrón? Y me dice, yo no había querido decir nada, pero efectivamente he visto que aquí pasa corriendo un niño. Y le digo, no, pues está cabrón, pues hay que hacer algo, ¿no? Porque al rato va a venir el papá fantasma y nos va a armar un mega desmadre. Total, dejémoslo así. En una ocasión me pongo a tomarle fotos a mi niño. Tengo una foto en donde sale una personita detrás de la cortina. Y cuando la estaba analizando, viendo en una computadora, se acerca un compañero y me dice, no mames, ese niño sale medio borroso, güey. Le digo, pues por lo menos no soy el único cabrón que se da cuenta que existe. Voy a tener oportunidad de buscar esa foto y compartirla, porque la neta... Esa es una evidencia clara de que no es un invento, de que todo eso sí pasó, ¿no? Entonces, ta, 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 cabrón. Te lo platico y todavía se me enroscan los... Sí, ¿no? Los bellos. Bueno, pues antes de que continuemos con el siguiente relato, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que la persona, al momento de morir, el alma se desplende del cuerpo y trasciende o se quedan las energías arraigadas en este plano? A lo mejor por ahí va lo que es el segundo relato, porque hubo un tiempo en el que yo me sentía demasiado perceptivo, ¿no? Y en una ocasión una amiga del trabajo me dice, ya sabes, ¿no? La clásica persona que dice tener un don y que te lo externa. Me dice, yo veo en ti que tienes un problema, pero no te sé definir qué es. Pero conozco a la persona que nos va a poder decir qué tienes. ¿Te gustaría acompañarme? Bueno, pues vamos. Llegamos, entramos al departamento del chavo este. Y era un departamento normal, no había... Esto es mamón al lado de este cuate. No tenía nada, era una casa normal, era su vivienda, ¿no? Pero en cuanto me va a entrar el cuate este me dice, tú tienes un don. Y yo, puta, no sabes, ¿no? Me sentía yo hasta como pinche... Calimán. Calimán, calón. Es mi sugar, ¿verdad? Entonces él me dice, pasa, siéntate y si me permites necesito hablar contigo a solas. La chica se sale y él me empieza a decir, tú tienes la capacidad de ver cosas. Dice, en mi religión santero-cubana le llamamos muertero. Es decir, tú puedes ver planos astrales. Y le digo, no, pues está cabrón. Le digo, mira, la neta es que yo no soy así como de... ¿Para qué mentirte? No, no creo tanto en estas madres. Me dice, no, se trata de creer o no creer. Cuando nacemos, en nuestra religión nos asignan un protector. Dice que en la religión cristiana o católica le llaman el ángel de la guarda. Nuestra religión es un protector y puedes o no bloquearlo, puedes o no sentirlo, puedes o no hablar con él. O simplemente podemos bloquearlo si tú quieres. Pero existe y tú lo traes. Dice, no has sentido que de repente vas caminando en una calle y dices, mejor por aquí no y me voy por acá. Y te enteras es que ahí, puta, salió un pinche perro y mordió a alguien o salió a alguien y asaltó a alguien. Ese es tu protector que en ese momento te dijo, güey, dale vuelta porque ahí hay desmadre. Y me dice, y no es malo sentirlo, no es malo verlo. Y ya si quieres, yo te puedo ayudar, una de dos. A que tengas contacto con tu protector o que lo bloquees para siempre. Y pues uno es curioso, cabrón. Luego, pues déjame conocerlo, ¿no? Y de repente, pues empiezo a sufrir de a partir de ese momento, continuas pesadillas, ¿no? Pues se hace cuenta que mis pesadillas eran, yo me duermo aquí y aquí mismo despierto y empiezo a ver cosas. Pero llegó el momento en el que yo sabía que, que, en qué momento despertarnos así de, no mames, estás soñando, güey, ya. Y vuelvo a ir con él y le digo, no mames, o sea, no sé qué pedo, ¿qué hiciste? Dice, estás aprendiendo. Es feo, ¿no? A desprenderte de tu zona material y estás únicamente poniendo en marcha tu plano astral. Dice, yo no, güey, córtale, güey, pero está cabrón, ¿no? Pues yo sí sentía pesadillas chulas y bonitas. A lo que voy es, creo que la materia es uno, pero lo que tenemos, lo que somos, es esencia, es energía y es, y trasciende, trasciende de una manera muy, muy, muy cabrón. Bueno, pues ya escucharon, vámonos a las calles, los invitamos. ¿Qué tal, amigos? Soy su amiga Oli Sierra, nos encontramos en las calles. Veamos qué opina la gente sobre las almas arraigadas. ¿Su nombre es? ¿Mío? ¿Leonor? Señora, ¿usted qué opina sobre las almas arraigadas? Bueno, pues yo opino que, pues realmente la gente mala o los que matan, pues, no pueden ir a descansar, andan sus almas penando porque, pues, no es muerte natural, entonces, pues, hay que hacerle misas o no sé, porque, pues, no, aunque digan que se van, no se van, ahí siguen. Bueno, le damos las gracias, seguimos con más. ¿Me encontramos con? Guadalupe. Señora, ¿usted qué opina sobre las almas arraigadas? Son personas que no se pueden ir, por, por este, porque tienen, ahora sí que dejaron cosas que hacer y, pues, ahora sí que no se pueden ir ellos. Ok, le damos las gracias, seguimos con más. ¿Encontramos con? Jesús. Amigo, ¿tú qué opinas de las almas arraigadas? Pues, de las almas arraigadas es, bueno, yo lo que tengo entendido son personas que matan, no se pueden ir o, o gente que se ahorca y, y, pues, nada más, o sea, se quedan ahí sus almas, todo eso, más o menos yo tengo entendido es que la gente que se mata por sí misma y andan sus almas ahí penando, todo eso es lo que yo tengo entendido. Ok, amigo, te damos las gracias. Regresamos al estudio. Amigos, regresamos al estudio y, bueno, pues, vámonos a nuestro segundo relato. Fíjate que este, este sucede en, yo trabajé para el gobierno de la Ciudad de México y trabajaba en el Bosque de Aragón. A mí me tocó muchas de las ocasiones trabajar de noche y me tocó ver una sarta de cosas bastante impresionantes. Una de las más que recuerdo que, que, que sentí, estábamos haciendo mantenimiento en una zona y teníamos que ir a tirar todos los residuos a otra que estaba aislada. Nosotros traíamos radios de comunicación para poderle informar a los oficiales en caso de que viéramos X cosa. Cuando vamos a depositar el material empezamos a escuchar una serie de gritos justo en medio de donde nosotros nos encontrábamos, en una zona en donde no había acceso para visitantes y menos a esa hora. Entonces saco, saco el radio y le empiezo a hablar a los oficiales para que den un recorrido de reconocimiento de zona porque estábamos escuchando gritos. En eso el oficial regresa, empieza a recorrer y me dice, jefe, muévete con tu gente porque lo que tú estás escuchando no está físicamente aquí. Santo por Dios. Pero ahí estaba, ¿no? Entonces nosotros teníamos que tirar todo lo que traíamos en la camioneta. Entonces le digo a los chavos, ¿sabes qué? En chinga hay que empezar a tirar porque pues yo no quiero investigar qué hay, ¿no? Empiezan a hacer el tiro de las cosas y los gritos empiezan a ser más fuertes, cada vez más fuertes. Ahí en el mismo punto donde estábamos, como si nos estuvieran gritando aquí donde estamos todos nosotros. Y uno de ellos dice, güey, ya no puedo. Dice, estoy paralizado del pinche miedo, güey. Le digo, ¿saben qué? Pues vamos a la chingada. Súbanse a la camioneta y vámonos con todo y la pinche basura. Vámonos. Porque el entorno en el que se vive, en el momento en el que se vive y en el hecho en el que sabes que realmente los gritos no provienen de nadie que físicamente puedas ver, pues te hiela la sangre, ¿no? Y la neta es que súbanse y vámonos. Cuando vamos en el camino, le vuelvo a pedir al oficial, necesito que recorras nuevamente la zona porque a huevo que hay alguien. Están gritando, ¿no mames? Eso no se puede inventar. Me dice, jefe, te voy a decir que la neta, nosotros noche con noche escuchamos los mismos gritos, hemos visto gente correr, nos hemos detenido a hacer detenciones de personas que cuando llegamos a donde están, desaparecen. Dice, entonces, si crees un poco en esto, mejor no te acerques y no investigues porque no vas a encontrar una respuesta. Yo la neta es que sí, sí fue así de, no, no, no mames, si me lo hubieran platicado no lo creo, yo lo escuché, o sea, cabrón. Pues está muy cabrón. Y bueno amigos, pues bueno, vámonos a la exploración de esta semana y esta ocasión vamos a investigar precisamente acerca de la leyenda de las casas gemelas. Esta casa, pues bueno, hace referencia a que ocurrió un doble asesinato ahí y que bueno, las actividades paranormales son muy fuertes. Entonces, es un poco confuso llegar a ese lugar, nos costó mucho averiguar bien la ubicación, pero vamos a hacerlo en compañía de nuestros amigos de Acorbus, así que acompáñenme. Hola amigos, pues el día de hoy nos encontramos haciendo nuestra exploración aquí en el Ajusco, como les dijimos y les prometimos en las casas gemelas, donde la leyenda cuenta que en esas casas un tipo, un hombre, llevó a unas gemelas y las asesinó. Entonces, las niñas hacen presencia y pues queremos ver si es cierto. Entonces, vamos a ver cómo nos va, el día de hoy nos acompañan nuestros amigos de Acorbus. Vamos a ver qué es lo que nos depara el día de hoy. Vamos. El trayecto de camino fue más de cuarenta minutos. 3.33 de la madrugada, nos internamos en el bosque en búsqueda de las casas gemelas. Una vez más la noche nos abrazaba con su frío fantasmal. Al llegar a las casas gemelas, el olor era bastante peculiar. Olía a muerte, a soledad. Olía a muerte, a soledad. Una extraña sensación nos invadía, la piel se erizaba y el frío calaba nuestros huesos. Activamos la grabadora para poder captar algún sonido si es que éste se manifestaba. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Ponga atención al extraño movimiento de este pedazo de rama. Bastante curioso, no cree, ya que no corría aire. ¡Gracias! 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 baja de la segunda casa, subimos las escaleras. Aquí el olor era insoportable, olía a excremento y podredumbre. Sincronización Andrea Oroz 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 Pablo Tránsito, Pablo Acorbus creo, estamos en YouTube también a través de los canales oficiales de Acorbus, y pues ahí estamos banda, déchenle una visitada, apóyenos, gracias. Bueno pues ya saben amigos, suscribirse al canal de Acorbus y también al canal de Discos y Cintas Denver, donde pues dejen sus comentarios y díganos que lugares quieren que visitemos, si alguien desea acompañarnos, estamos abiertos, lo pueden hacer, es cuestión nada más de ponernos en contacto, así que inscríbanos, y denle manita arriba, así que nos vemos en la próxima emisión. ¡Bye!